La Voz del Sin Ley 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Porque lo que nos piensan me ha terminado Pensando en nuestro cuerpo para mi esponjado ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! Chicos, adiós, fue bastante placentero estar tocando acá Y vaya un agradecimiento para todos ustedes por haber venido Super sincero Super sincero Marcando el paso con un mito abrazador Y sin embargo no hay que un premio Será que no podés pagarle a tu ilusión Y ya contraron a los discos 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah. ¡Suscríbete al canal! 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 No me muero, pero caí No me muero, pero caí No me muero, pero caí El insomnio es que la noche se hace muy larga y se hace muy duele Que si me faltan amor, 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 si me faltan amor No me muero, pero ahí Que si me faltan amor, 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 si me faltan amor Desespero, pero ahí El dulce palpitar, fuerte el corazón Que si al te le da más Y el amor, venuda y linda para mí Amor, 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 si me faltan amor No me muero, pero ahí Que si me faltan amor, 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 si me faltan amor Desespero, pero ahí Amor, 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 si me faltan amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 legal de marihuana para todos en nuestra propuesta, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.